hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a aprender cómo hacer una imagen redonda para insertar en nuestro blog o en cualquier plataforma que ustedes deseen bien para hacer una imagen redonda simplemente vamos a entrar a la página canva es posible que ustedes ya la conozcan al igual en la descripción les dejaré el vídeo ingresamos y aquí nos aparece cómo ingresar yo siempre ingreso con mi plataforma de facebook pero ustedes pueden entrar con google o con un correo electrónico entonces voy a entrar con facebook y una vez estemos aquí ya logueados aquí nos aparece nuestro nombre vamos a dar clic en crear diseño y vamos a escoger algunos de estos si les aparece este banner para blog vamos a dar clic ahí y la idea es que se desplace otra pestaña y nos muestre estos iconos entonces aquí simplemente vamos a irnos a elementos y si no les aparece estos círculos van a escribir aquí círculo y es posible que les aparezca así a mí me aparecía así porque ya había hecho la edición y aquí vamos a bajar hasta que aparezca esta opción tiene que ser así tal cual la pasamos aquí y la vamos a dejar ahí pero si al pasar a elementos ya les aparece así pues simplemente la pasan esta esta imagen es la que necesitamos ahora nos vamos a ir a la opción archivos y aquí le vamos a dar clic en subir imagen entonces vamos a escoger la imagen que queremos de forma redonda yo la tengo por aquí esperamos que suba la seleccionamos con clic sostenido y la traemos hasta el círculo listo ahí ya quedó esta foto quedó perfecta pero es posible que la de ustedes sea más grande y se salga del círculo entonces vamos a dar doble clic sobre la imagen y vamos a cuadrar la imagen con clic sostenido al lugar que pensemos que está perfecta en este lado la podemos minimizar si es que queremos o maximizar la a mí no me deja hacerla más pequeña porque está perfecta para el círculo creo que eso es lo más pequeño que deja pero si la de ustedes es muy grande se las va a dejar colocar más pequeña en este caso yo la puedo colocar más grande o más pequeña por ejemplo ahí cuadraría mucho mejor ahora si su imagen no aparece tal cual como está la mía si no aparece volteada entonces van a dar clic aquí afuera y aquí aparece la opción de girar entonces la giran y la dejan pues que quede perfecta que quede de este modo para descargar su imagen su foto de forma redonda bien ahorita yo estoy haciendo esta esta imagen con esta foto de prueba pero si ustedes la quieren con fondo blanco pues obviamente deben de hacerse en un fondo blanco o en un fondo verde y la arreglan en photoshop o en cualquier programa de edición una vez tengan la foto tal cual como ustedes la quieren simplemente le dan clic en descargar descargar y aquí nos muestra la imagen simplemente damos clic derecho mostrar en carpeta damos doble clic sobre la imagen y ahí tenemos la foto de forma redonda ah bueno si no quieren este círculo gris simplemente regresan a la imagen bueno eso obviamente lo tienen que hacer antes de descargar pero obviamente eso lo van a poder descargar las veces que ustedes quieran van a dar clic sobre la imagen se van a ir aquí al color y por ejemplo si la quieren también blanca le dan clic en blanco le pueden dar clic en cualquier color en el que ustedes quieran pero si es pal blog pues yo pensaría que deberían de colocar blanco para que no se vea el círculo de color entonces vamos a darle nuevamente clic en descargar y vamos a ver cómo se vería listo así es como quedaría su foto de forma redonda con círculo de color o sin círculo como pueden ver es muy fácil espero que les ayude el vídeo muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chau chau amigos